De inicio el baile Con este ritmo que aquí se está tocando Hasta los que no bailan también ya están gozando Lo baila Norma, lo baila Micaela También Leticia y también Rosa Elena Cuando de pronto moviendo sus caderas Surge una chica hermosa de nombre Maricena Cuando de pronto moviendo sus caderas Surge una chica hermosa de nombre Maricena Y para todos ustedes desde la cuna de Rebozo Santa María del Río, San Luis Potosí Grupo San Marí Bailando cumbia ya nada la detiene Sus movimientos a todos enardece A ella le gusta que bien, que bien se mueve Y si es con un buen ritmo a todos enloquece A ella le gusta que bien, que bien se mueve Y si es con un buen ritmo a todos enloquece Bailando, bailando, bailando Bien le damos las gracias a Dios y a todas nuestras familias Y a todo el público en general por seguirnos apoyando hoy y siempre Con el meneo que tiene en sus caderas Nos pone a todos locos la linda Marisela Con el meneo que tiene en sus caderas Nos pone a todos locos la linda Marisela Con el meneo que tiene en sus caderas Oh yeah O